¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? ¿Están muy bien? Ok, ahora vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo, ¡amen! Ahora vamos a cerrar sus ojos. Van a cerrar sus ojitos y van a hacer una oración personal. Ahora vamos a orar. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, ¡amen! Ahora, mis amigos, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás hoy? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Y jugar! Ok, niños. Ahora vamos a escribir el día en tu notepad. Todos van a abrir sus cuadernitos de inglés. Y vamos a escribir la fecha. En la clase del día de hoy, vamos a hacer un repaso de las profesiones. Y vamos a hacer un repaso de los artículos A y AN. Entonces, vamos a escribir la fecha. What day is today? Today is Thursday, May 28, 2020. Review. First point, write in your notebook. Van a escribir el primer punto en su cuaderno. Find the jobs in the box and write the correct name of each pitcher. Acá pueden observar una sopa de letras. Vamos a encontrar en esa sopa de letras estas palabras que son algunas de las profesiones. Y cuando las encontremos vamos a escribir el nombre a cada imagen según corresponda según la profesión. Listo, entonces vamos a empezar. Acá ya está Policeman. Policeman. Listo, vamos a encontrar las otras palabritas. Acá está Pilot. Pilot. Vamos a colocar un contorno rojo. Ustedes en su cuadernito las pueden encerrar con grafo o con colores. Como lo quieran hacer con los grafos o los colores. Listo. Pilot. Acá encontramos otra palabra. Vet. Que es veterinaria. Veterinario. Vet. Acá encontramos otra palabra. Painter. Que es pintor. Acá encontramos otra palabra. Bucker. Que es panadero. Acá encontramos otra. Cooke. Acá encontramos otro verbo que es cook. Cocinar. O puede ser también cocinero. Cook. Acá encontramos otra profesión. Artis. Que es artista. Artis. Dentists. Acá encontramos otra profesión. Que es Dentists. Dentists. Other profession. Doctor. Acá está doctor. Other profession. Musician, que es músico, encontramos otra que es butcher, butcher es carnicero, butcher es carnicero, y esa está acá, butcher, lanceramos, y solamente nos hace falta encontrar Ben, creo que ya están todas, and the last one, la última, que es teacher, acá está teacher, ok, everybody, 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 repeat after me, dentists, dentists, es dentista, vet, veterinario o veterinaria, artist, artista, doctor, musician, es músico, teacher, que es profesor o profesora, baker, que es panadero, painter, que es pintor, cook, que es cocinar o cocinero, policeman, que es policía, pilot, que es piloto, y butcher, que es carnicero. Ahora vamos a escribir la profesión correcta, según las que acabamos de mencionar, en la imagen que corresponda. Ok, this is a painter, un pintor, this is a vet, veterinaria, this is a baker, panadero, this is an artist, artist, this is a musician, this is a pilot, this is a cook, this is a cook, cook, this is a dentist, this is a dentist, this is a teacher, this is a doctor, and this is a doctor, and this is a butcher, que butcher es carnicero. Everybody, repeat after me, policeman, painter, vet, baker, artist, musician, pilot, dentists, cook, teacher, doctor, and butcher. Deben hacer esta sopa de letras en el cuaderno y van a dibujar cada imagen según corresponda y escriben la profesión. Listo, mis amores, second point. Van a escribir el segundo punto en el cuaderno. Vamos a mirar la imagen, las palabras y vamos a escribir según el artículo que corresponda. Ustedes van a hacer los dibujitos en el cuaderno, escriben las palabras y con lapicero rojo van y van a escribir el artículo que corresponda. Remember that the article A is used for the word start with a bowler. El artículo, excuse me, with a consonant. El artículo A se usa cuando la palabra que le sigue inicia con una consonante. Una consonante quiere decir que es cualquier letra del abecedario excepto las vocales. And the article AN is used when the next word starts with a bowler. Y el artículo AN lo usamos cuando la palabra que le sigue inicia con una vocal. Listo, entonces vamos a empezar. Strawberry, strawberry start with a consonant. Is the article A. Strawberry empieza con la consonante S, por lo tanto usamos el artículo A. A strawberry, una fresa. Orange, start with a bowler. Is an article AN, excellent, very good. An orange, an orange. Una naranja. Pier, is the article A or AN. Excellent, is AN, because start with a consonant. A vocator, is the article A or AN. Excellent, is AN, excellent, is AN, this is A. A strawberry, an orange, a PR, because start with a consonant. And, a vocator, very good. Apple, the article is AN, because start with a consonant. Notebook, is A or AN. Excellent, is AN, a notebook, a notebook, un cuaderno. Monkey, is A or AN. Excellent, is AN, a monkey, un mono o un mico. Elephant, is A or AN. Excellent, is AN, an elephant, because start with a bowler. Parrot, is A or AN. Excellent, very good, is A. Parrot, un loro. Dolphin, is A or AN. Excellent, is AN, dolphin. Owl, is A or AN. Excellent, is AN. Snake, is A or AN. Very good, is A, a snake, una serpiente. A dolphin, un delfín. Un, an owl, un bú. The next. Clone, what is the article? Excellent, very good, is A, a clone, un payaso. Operator, what is the article? Excellent, is AN. Magician, what is the article? Excellent, a magician, un mag. Actor, what is the article? Very good, I'm an actor, un actor. Very good. Cook, what is the article? Excellent, a cook, un cocinero. Teacher, what is the article? Excellent, a teacher, una profesora. Eraser, what is the article? Excellent, an eraser, un borrador. The last one, pencil, what is the article? Excellent, is a pencil. A strawberry, an orange, a pear, an avocado, an apple, a notebook, a monkey, an elephant, a parrot, a dolphin, an owl, an snake, a clone, an operator, a magician, an actor, a cook, a teacher, an eraser, an eraser, a pencil. Very good. Se deben hacer cada dibujito en el cuaderno y escriben la preposición y la palabra. ¿Listo? Van a ir a la página 103 del libro, mis amores, y van a recortar la historia, on my way to school. And everybody, read with me. Y todos van a leer conmigo. This is the story, on my way to school. Everybody, repeat after me. Todos van a leer conmigo, van a repetir después de mí. Every day, I walk alone, way to school. Next picture. First, I walk alone, soon a few. Page number three. I can see the church, the theater, and the zoo. Then, I turn right and I walk across the park. I can see trees, birds, and dogs that bark. Then, I turn left and bake a brief. I sit on a bench and wait to see who tolls the bird. What can you see? What can you see? Oh, I can see a ghost. He'll tell mom and dad. Now, we are going to page number 30 and 31 of workbook about the compression of the story. Vamos a las páginas 30 y 31 del workbook que las vamos a realizar como comprensión a la historia que acabamos de leer. This is the page number 30. First point. Read the question, select your answer. Es leer la pregunta y seleccionar la respuesta correcta. How do you get to school every day? ¿Cómo vas tú a la escuela todos los días? O sea, cuando nosotros íbamos a clases presenciales, ustedes, ¿en qué llegaban al colegio? Entonces, la primera opción dice, I walk to school, caminaban para ir al colegio, I ride my bicycle to go to school, iban en bicicleta al colegio, my dad or mom drives me to school, mi mamá o mi papá manejaban y me llevaban al colegio, I take my school bus, tomaba mi bus de escuela o la ruta o el transporte, I take a public bus, tomaban un bus de transporte público, I take take a metro o tomaban el metro. Ustedes seleccionan la opción que usaban para ir al colegio cada día. Second point. Write the missing expressions. Según la historia, van a escribir las expresiones que corresponden según en cada imagen. Entonces, then, I turn right and I walk across the park. I can see trees, birds and dogs that bark. Page number 31, página 31. Read the questions, match, use your dictionary to find out what sounds do animals make. Según los animales, debían unir con cuál era el sonido que emite cada uno de ellos. Entonces, Ducks, dogs son los perros. The dogs, bark. Bark es ladrar, los perros ladran. Birds. Birds son pajaritos. The birds sing, los pajaritos cantan. Cats. Son gatos. The cats, meow. Los gatos maúllan. Cows. Cows son vacas. The cows is moo. Las vacas mugen. Bees. Bees son abejas. The bees, buzz. Las abejas suman. Ducks. The ducks are quack. Los patos graslan. The donkeys. Donkeys son burros. The donkeys break. Los burros rebuslan. ¿Listo? Ustedes van a escribir el significado de cada uno de los sonidos que hace cada animalito. Four point. Look, complete the new story with the missing words. Van a completar cada una de estas frases para inventarnos una nueva historia. Y deben colorear cada imagen. ¿Listo? Entonces, A. Every day I take the bus to go to school. B. The bus takes me alone summer avion. C. C. I can see the bank, the hospital and the stadium too. D. When I get to school, I meet my teachers and my school friends. Bueno, mis amores. Como actividad de refuerzo, van a escribir tres ejemplos usando el artículo A y tres ejemplos usando el artículo AN. Luego, con ayuda de papito o mamita, van a tomar una foto y la van a subir a la plataforma. Es decir, van a ser parecidos como hicimos en el segundo punto. Pueden hacer tres dibujitos y escriben el ejemplo usando el artículo A, tres veces, y luego el artículo AN. ¿Listo, mis amores? No olviden que esta actividad de refuerzo la deben subir a la plataforma. Esta actividad estará habilitada hasta el día lunes. Bueno, mis amores, esto fue todo en la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho, los extraño. Y no olviden hacer la actividad de refuerzo. Bye, besitos.